El último tramo, amigos, de nuestro programa del día de hoy. Yo tengo poco tiempo, solo quiero pedirle a Pelusa que explique que no se va todavía para la casa, pero que como hoy el compromiso era de que se tenía que ir, se va. Se va a una habitación a la casa de una hija. A la de mi hija Carla, pero mis petates los de Esparramés. En lo de Neri, en lo de Guérica, en lo de Carla, hay de todo un poco. En lo de Carlitos, está todo esparramado, pero bueno, así como se cumplió, se llegó a la meta, también tengo que cumplir el compromiso, que me iba. Entonces hoy me voy. ¿Cómo va a ser el día que junte todo ese archipiélago de cosas? No sé, va a ser duro, porque guardando uno cosas en cuenta, recuerdos de cuando eran chicos, de hace poco, es difícil, pero bueno, se armará de nuevo la casa. Y yo pregunto, ¿se quedó sin meta? No, tengo metas. Siempre hay una meta para alcanzar. ¿Qué podemos saber, Sotelo? Y la que tiene ahora, que trascendió por lo menos, es bastante ambiciosa, que es la de dedicarse a la política. Exactamente. Bueno, eso es una meta que me impusieron compañeros de la Fundación Wiener. Por mayoría, se eligió que fuera candidata a diputada. Y bueno, vamos a hacer una lista independiente dentro del Frente Amplio, con la lista 12-12. Preocuparse por la gente, la lista de las sirvientas. La lista, ¿cómo? De las sirvientas. ¿Por qué? Y porque a una periodista no le gustó la cantidad de personas, empleadas domésticas que ven, dice, la lista de las sirvientas. No nos ofendió, nos dio lugar a que la hicieramos. Con la lista de las sirvientas, la 12-12, entonces, se presenta nuestra invitada del día de hoy. Ya volveremos a estar en estas mesas de trabajo con Pelusa. Gracias por hoy. No, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, a mis vecinos, que disfruten todo lo que se les viene por delante. Gracias, amigos. Nos estamos despidiendo de ustedes con una dolorosa incertidumbre en torno a la delicadísima situación de nuestro compañero Omar Gutiérrez. Ya en las últimas horas ha vuelto a CTI y su situación es extremadamente delicada. Hasta mañana.